de la colonia de San Ramón pues bien, con esto concluiría amigos y amigas se entrega esta cancha deportiva como ustedes la ven con la trotapista con la tensión total de las áreas verdes con la colocación también de las techumbres metálicas las áreas de convivencia, el juego infantil de noche me dicen que se ve preciosa también está perfectamente bien iluminada así es y que obviamente esto cualquier situación que llegue a fallar no puede haber aquí una luminaria apagada nunca, ya nunca más y además nosotros nos vamos a encargar en esta administración de que esté perfectamente iluminada todos y cada vez los espacios públicos la construcción de las banquetas de los pasillos y bueno, esto ahora tuvo esta inversión de 6.4 millones de pesos 6.4 millones de pesos más de 10 mil personas calculamos que en la zona podrán disfrutar de este espacio y reiterar a las vecinas y a los vecinos en verdad a que lo cuiden a que sigan participando y también a que nos sigan apoyando con su pago de predial la vez pasada también lo comenté aquí el porcentaje del pago del predial y también nos sigan apoyando Gracias.